¿Sabes? ¿Cómo la mierda hiciste eso? Tengo un par de conexiones aquí y ahí, ¿sabes? Ya estoy lista. Soli, ¿sabes qué podríamos hacer? Ir a un partido de béisbol, ¿quieres? No. ¿No? ¿O sabes qué? ¿Sabes qué está sucediendo ahora? El Electronic Entertainment Expo. Puedo conseguir boletos, ¿eh? ¿Qué dices? Como quieras. No, no, no. A ver, como quieran. ¿Qué quieres hacer? Hay que aprovechar el tiempo. Porque muy pronto me voy a morir. No digas eso. Además, tú te vas a poner bien. Te lo aseguro. ¿Te acuerdas que tú y yo una vez dijimos que nos íbamos a hablar con la verdad? ¿Y el calendario que hiciste y cómo marcaste los días? Campeón, tienes que saber que eso no es definitivo. Y que los doctores están trabajando muy duro para encontrar una solución, para encontrar una cura. Solo quiero estar en mi casa. No, Charly, para aquí encerrado hay que salir, hay que hacer algo. Podemos ir a donde tú quieras, menos al hospital. Es que, mira, al hospital tenemos que seguir llenando, porque es la única manera que van a encontrar a la cura. Van a saber cómo pueden tratarte. Es que, papá, si me voy a morir, está bien. Pero ya no me hagan pasar más tiempo en un hospital. Max, creo que lo mejor es que te vayas. Charly está cansado. Podría ser un poco más flexible, ¿no crees? Está bien. Bueno, mañana, campeón. Descansa. Charly, ya. Yo no sé lo que te haya dicho tu papá. Pero tú no te vas a morir. Mamá, yo sé que solo me quedan seis meses de vida. Escuché cuando estabas hablando con él la otra noche. O estabas mintiendo. Yo voy a hacer todo, todo lo que esté en mis manos para que eso no pase. Tú vas a vivir muchos años. Y vas a estar muchos años con nosotros. ¿Me oyes? Muchos años. Muchos años. All right, everyone, we're about to start. I want to remind everybody that this needs to feel, look as authentic as possible. Remember, this operation has reached a different level, and we need to make sure that Sofia's safety is a priority. All right, we're still after the Cummings, Martínez, and that group of people that we already know what they do and what they're capable of. All right, so let's make this look good, okay? All right. All right, let's start with the judge. Patrick me dijo que vas a seguir en el caso. Gracias. No me gusta dejar las cosas a la mitad. Me da mucha tranquilidad saber que vas a seguir ayudándome. Juan, sí sabes que todo esto es una farsa. Si lo besé es porque tenía que verse creíble. Sofía, con tu permiso voy a instalar mis cosas en tu cuarto. ¿Qué tal el almuerzo? ¿Dónde están? Juan, no es momento, por favor. Felicidades. Bye. 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 Sofía, quiero aclarar unas cosas contigo. Mira, esto no es lo que yo quería, ¿ok? Pero sí es necesario para tu seguridad, ¿ok? Mira, ya sabes lo que siento. Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Pero no voy a mezclar las cosas. Cuando todo esto termine, pues ahí veremos. Pero por ahora sigo siendo el policía que te va a proteger, a ti, a tu hija Londra. Y juntos vamos a terminar con Calmin's y Martínez y toda esa gente. Pero por ahora estoy aquí para ti. Y te voy a proteger con mi vida. ¿Qué? Gracias. 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 Al otro lado del muro. Mañana, a las 9, 8, centro.